Aprovechando la época de Halloween, hemos querido realizar un maquillaje muy hermoso para niñas y poderlo cristalizar con cristales de Swarovski. Es por eso que el día de hoy está con nosotros una gran invitada y ella es Dayana Navarro. Hola Dayana, bienvenida a nuestro canal. Hola Carolina, gracias por haberme invitado. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer una Katrina, pues muy básica, pero pues muy linda y pues además la vamos a decorar con los cristales de Swarovski y ya. Bueno, no olviden que nosotros somos distribuidores oficiales aquí en Colombia de este hermosísimo cristal y lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una Katrina en la cual vamos a poner esos cristales de Swarovski y vamos a utilizar colores como el fucsia, lila, de aquí vamos a usar el blanco y el negro y pues va a ser algo muy lindo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a colocar los cristales de Swarovski. Recuerden, este es nuestro empaque que ya pronto va a estar disponible en nuestra página de internet y en nuestros puntos de venta. La idea es que en esta época tan divina, pues todos los maquillajes que realicemos los podemos cristalizar y vamos a tener un brillo espectacular. Bueno Dayana, cuéntanos dónde lo vamos a colocar. Alrededor de los ojos, para decorar en la frente, aquí uno en especial y pues ya. Bueno, ¿y con qué los vamos a pegar en la piel? Con pegante para pestañas, pues que queda a mí me parece que es mejor porque pues hay pegantes para piedrería, pero pues en realidad a mí me gusta más este porque me parece que no se cae tan rápido y no da alergia a la piel. Bueno, continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno, recuerden que para poder conservar bien el pincel, el lapicito con el que estamos cogiendo los cristales de Swarovski, la idea es que no le toquen la puntita, la gomita, porque el aceite o la grasita que uno tiene en los dedos lo que hace es retirar como es esta gomita. Entonces, para que lo puedan conservar. Pero Dayana, cuéntanos también cómo lo pueden retirar una vez ya haya lucido su maquillaje espectacular. Pues en realidad es muy fácil, que pues el pegante de pestañas, si algunas lo conocen, pues es muy fácil de quitar. Entonces pues ya, o sea, literal, te quitas la pepita y el pegante se quita automáticamente, sino cuando te desmaquilles con aceite de coco o con lo que tengas en casa, pues se te quita todo. Bueno, entonces pueden retirar los cristales, los quitan cuidadosamente y los guardan porque el cristal es el más fino, ¿recuerden? Nosotros somos distribuidores de cristales Swarovski y lo pueden encontrar en nuestra página de internet con los productos de venta. El cristal que utilizó Dayana es el S20 cristal A1. Es un tamaño ideal para poder cristalizar el rostro. No necesito llevar muchos cristales y les va a quedar súper bien. Bueno, aquí hemos terminado. Estamos con nuestra modelo Camila, que es nuestra hermosa Catrina. Muchas gracias Dayana por estar con nosotros. Primero cuéntanos dónde te pueden encontrar en las redes sociales. En las redes sociales me pueden encontrar en Instagram como moon.dayana7, o sea, m-o-o-n.dayana7. Y en Facebook como Dayana Navarra. Y ya. Ok. Igual, debajo del video van a encontrar los datos de Dayana para que la puedan contactar y les pueda realizar un hermoso maquillaje. Y no olviden cristalizarlos con cristales de Swarovski. Chau, chau.